¿Uno crees que soy gay? Trae a tu hermana y vengan a mi casa, que les mostraré la realidad. Durante su época en el Barça, apareció una foto íntima con Gerard Pique. Los medios no tardaron en crear controversia y varios rumores empezaron a surgir insinuando que algo había entre los dos futbolistas. Cuando un periodista mencionó el tema a Zlatan, éste respondió diciéndole que traiga a su hermana a su casa para demostrarle que no es gay. El reportero, se quedó con la boca callada. 2 Estás hablando con Dios. Pocos días antes de disputar el partido decisivo ante Portugal por el repechaje a Brasil 2014, un periodista le preguntó a Zlatan quién ganará la eliminatoria. El sueco le respondió diciendo que solo 10 se sabe. El reportero volvió a tomar la palabra y manifestó que es un poco difícil preguntarle eso al de arriba, a lo que Ibrahimovic respondió, estás hablando con él. 3 Cuando imitó al árbitro en pleno partido. Zlatan Ibrahimovic ha tenido múltiples encontronazos no solo con la prensa sino también con los colegiados de todas las ligas donde ha jugado. El jugador sueco imitó al árbitro del partido entre la Hatsio y el PSG tras un desencuentro con él. 4 Perdona, ¿tú quién eres? En medio de una discusión entre ambos, Ibrahimovic decidió mirar de forma despectiva el dorsal del jugador rival, dando a entender que no le conocía, que no sabía de quién se trataba. Un gesto antideportivo que el propio Paul Weiss se le devolvió de forma automática. 5 Cuando logró que el colegiado se acercara a él tras pedírselo el árbitro. Otra gran muestra de soberbia que tuvo Ibrahimovic a lo largo de su carrera fue de nuevo con este árbitro. El colegiado le pidió a Ibrahimovic en varias ocasiones que se acercara para amonestarle y el hueco se negó. Finalmente fue el colegiado el que tuvo que acercarse. 6 Yo he puesto a Francia y Suecia en el mapa. Ibrahimovic, cuestionado sobre si le haría especial ilusión jugar la Eurocopa 2016, que se celebraba en Francia, respondió irónicamente, me encantaría. Es mi cuarta temporada en Francia y ha sido un tiempo fantástico, mis recuerdos serán muy buenos cuando me vaya. Puse a Suecia en el mapa del mundo y ahora incluso he puesto a Francia en el mapa. Estoy muy contento por eso. 7 Cuando fulminó al cuarto árbitro por intentar quitarle la botella de agua. Ocurrió en 2012. Ibrahimovic se niega a darle la botella al cuarto árbitro. Posiblemente, y dado el carácter del jugador, intentar quitársela fue una osadía. Sin embargo, el cuarto árbitro se se ir con la suya y le obliga a salir del campo para seguir con su trago. Lo retiene unos segundos y después, suponemos, que el árbitro le da el permiso para entrar. 8 No merece la pena ver un Mundial sin mí. FBL Euro 2016 Match 36 SW Ebel. Ocurrió antes del Mundial de 2012. La selección sueca quedó eliminada y no pudo conseguir la clasificación para el Mundial con lo que Ibrahimovic se perdía el Mundial. Tras el partido Ibra respondió, además, no merece la pena ver un Mundial sin mí. 9 Espero que el PSG gane más títulos sin mí, aunque será difícil. Ocurrió en la despedida de Ibrahimovic del PSG. En la fiesta de celebración del título liguero, el delantero sueco cogió el micrófono y se despidió del equipo parisino por todo lo alto, hemos ganado muchos trofeos gracias a Ibra Cadabra. Espero que el equipo siga ganando copas, sin Ibra será difícil pero no imposible. 10 No necesito ningún balón de oro para saber que soy el mejor. Para algunos es importante. A mí me da igual. No necesito ese trofeo para saber que soy el mejor, declaró Ibrahimovic preguntado sobre su favorito al codiciado premio. Muchos apuntan a que el delantero sueco debería tener al menos un balón de